En el marco de la celebración del quinto aniversario de la Televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, TVFAN, realizó entretenidas actividades deportivas para celebrar dicho aniversario. A propósito de festejar el quinto aniversario de la Televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se realizaron diferentes actividades deportivas con el personal militar que elabora en esta entidad, quienes durante años han fortalecido día a día las bases de esta institución. Que estén de la tierra, que ruja la Flazy, que ruja la Flazy, que ruja la Flazy, que ruja la Flazy, que ruja guerrillero, lo que te voy a decir, lo que te voy a decir, y un gran soldado de mi nación. ¡Nadoz de Lollas! ¡Nadoz de Lollas! ¡Nadoz de Lollas! ¡Nadoz de Lollas! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vivemos y venceremos! ¡Que viva TVFAN! ¡Que viva! Esta actividad deportiva se realizó en el Parque Sartenejas, ubicado en Baruta, Estado Miranda. En la cámara del Sargento II Mario Mosquera, quien reportó para ustedes, Teniente Paola Torres.